La comunidad se presentó con el tema de lo que es el reciclaje de botellas inservibles a nivel de toda la comunidad y que hemos estado involucrando al centro poblado, a los cajeríos vecinos y también que hemos hecho contacto con dos empresas para poder nosotros trabajar. Nosotros nos hemos organizado en la forma como trabajar todos con los hombres, niños, jóvenes, madres de la comunidad en donde han visto pues el reciclaje de botellas inservibles y para después luego venderlo. Hemos hecho contacto con dos empresas locales, uno de Padre Abad y otro de Ucayali y de esta forma salir adelante en Cuéstemo. Y además tenemos un complemento, en el Rincón del Café tenemos un cafetín donde estamos promocionando nuestro café, café de altitud, café de origen que es de 1200 a 1800 metros de altitud, que es en el Valle de la Divisoria, provincia de Padre Abad, región Ucayali. ¿Usted es un gran café? Sí, así mismo somos productores netamente organizados en una cooperativa, la cooperativa Agraria Cafetalera Corriera Azul de Ucayali Limitada que estamos trabajando ya dos años organizadamente, 120 socioproductores y que tenemos más o menos una capacidad de 260 hectáreas y que estamos trabajando con diferentes empresas como también estamos vendiendo a la empresa Negrisa Azal que es una empresa que nos compra y ellos exportan directamente hacia afuera. ¿El café? Así es. O sea que ustedes además de reciclaje hacen café. Ah, sí, no. Somos productores netamente cafeteros. ¿Y qué va a ser entonces? Ya somos unos empresarios, lo que tenemos que pensar en forma empresarial. Provincia de Padre Abad somos de la cacería alto oriental. Ya, y esta era una zona cocalera antes. Sí, anteriormente ha sido una zona cocalera donde el año 2002, 2005 se ha erradicado toda la extensión de coca y desde ahorita ya son productores que han sembrado café, una alternativa de desarrollo que han pensado para sacar adelante, ¿no?, a sus familias y que también en este tema del reciclaje que están participando toda la comunidad. ¿Ustedes sembran vaco cantes? Sí, hemos sido productores cocaleros y que ahora pues hemos dejado de lo, hemos pasado de lo ilícito a lo ilícito que es el café. No se arrepiente de eso. No, no, no. Nos sentimos orgullosos de ser ya un productor cafetalero de la selva, que es de la región Ucayali y como provincia de Padre Abad estamos acá presentes. Y gracias por haber ocupado este tercer lugar, que este emprendimiento nos va a servir para construir un local y también una máquina para reciclar los envases y posteriormente venderlos a las empresas. Gracias. Gracias.